Amigos de Appibera, muy buenas, bienvenidos. Seguramente ya habráis visto el título del vídeo, así que sabéis lo que vamos a hacer. Hoy simplemente vamos a transformar nuestro Kipas y vamos a ponerle el modo oscuro, en caso de que os interese. Recordad que los modos oscuros en los programas sirven más que nada para que las pantallas consuman menos brillo, de tal manera que si tienes un portátil o un teléfono móvil, pues lógicamente reduzcamos el consumo. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es irnos a Internet, a la página web oficial de Kipas, kipas.info. Una vez estamos dentro de la página web oficial, nos vamos a ir a la sección de Plugins. Me voy a desplazar hacia la parte de abajo, en la primera columna de todas. Vale, y más o menos aquí, en la parte media, encontraréis una opción que se llama KITEME. Vale, hacemos un clic encima de KITEME, nos desplazamos a esta segunda página, aquí le damos a Download, Load, nos llevará directamente a HITAB, nos desplazamos hacia abajo y veremos que aquí tenemos dos archivos para descargar. Un archivo que se llama KITEME.dll y luego un segundo archivo, KITEME con extensión plgx. Tenemos que descargarlos ambos. Venga, hacemos un clic encima y le damos a Guardar archivo. Hacemos un clic encima del segundo y nuevamente le damos a Guardar archivo. En caso de que utilices Google Chrome, al hacer clic encima de cada una de esas opciones, la descarga te habrá salido de manera automática abajo en la parte izquierda. Son archivos muy ligeritos, así que se descargan en apenas un segundo. Así que una vez ya descargados, como siempre, cerramos nuestro navegador de Internet y nos vamos a la carpeta de descargas. Vale, una vez abierta la carpeta de descargas, estos dos archivos, los dos, los seleccionamos ambos. Para seleccionarlos ambos con el mismo ratón, vale, seleccionamos los dos. Ya está, una vez seleccionados, encima de cualquiera de ellos, clic derecho y le damos a Cortar. Vale, en esta misma ventana, una vez hemos cortado, nos vamos al directorio de instalación, que es C. Dentro de C nos vamos a Program Files, dentro de Program Files buscamos Kipas Password Save 2 y dentro de esta carpeta buscamos nuevamente la carpeta Plugins. Entramos en Plugins y dentro de Plugins, aquí, hacemos un clic derecho y le damos a Pegar. Le damos a Continuar y ya hemos puesto el teme oscuro para Kipas dentro del directorio adecuado. Bueno, lógicamente, ahora ya desde el escritorio, desde su acceso directo que tengo creado aquí, voy a iniciar el Kipas. Lógicamente me pide la contraseña maestra para iniciar Kipas. Le doy a Aceptar. Kipas se inicia y para iniciar la transformación del modo normal al modo oscuro, lo único que tenemos que hacer es irnos a Herramientas y aquí seleccionar esta nueva opción que se llama Dark Teme, o sea, Tema Oscuro. Lo aplicamos y como veis ya tenemos nuestro Kipas en modo oscuro. Un vídeo súper cortito y en caso de que te interese, pues lógicamente aquí lo tienes. Cerramos nuestro Kipas y ya, como veis, vídeo rapidito. Me despido por hoy. Os pido que os echéis un comentario debajo del vídeo. Yo os lo agradezco. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal de APBvera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, la posibilidad de ver todos los vídeos que he grabado hasta el momento sobre encriptación con Belacrip y seguridad de contraseñas y encriptación de contraseñas con Kipas. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.